¿Qué pasa los chicos? Vamos a ver si se me oye bien, yo creo que sí. Bien, lo que vamos a hacer hoy es por aquí, por aquí arriba imagino que os dejaré un enlace de cuando pinté a este señor con las Contrast. Este señor es el enano, David el gnomo, no sé muy bien cómo se llama, es de Mom, podéis encontrarlo en su web. Es muy barato, está muy bien de precio y la verdad es que la calidad, ya estáis viendo que la figura es muy chula. Ahora vimos cómo pintarla con las Contrast y lo que vamos a hacer hoy va a ser dar un paso más y dejamos como si las Contrast fueran la capa inferior. Y lo que vamos a hacer va a ser darle las luces y arreglar un poco el bichillo, porque así nos serviría para jugar, pero yo sé que se puede mejorar en poco tiempo. Lo que voy a hacer va a ser primero iluminar el gorro, ¿por qué? Porque tengo aquí los colores estos. Y le voy a dar un Evil Sand Scarlet, un color escarlata y uno para iluminarlo directamente que va a ser este de aquí. Vale, entonces vais a ver cómo lo he dicho, no lo he dicho y es lo que voy a ver con los videos y es lo que voy a ver con los videos y es lo que voy a ver como un maldito. Gracias. 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 Vale, vale. Vale, vale. Voy a acercar un poquito más para que veáis un poco el resultado. Hemos tardado dos minutillos. Nada, hemos iluminado el gorrillo. ahora quiero iluminar la cara vale, para iluminar la cara voy a utilizar rápidamente estos dos colores solamente estos dos colores, no me hacen falta más que es el carne básica y el piel pálida de esta vez de escale podríamos darles más historias, sí, pero lo que estamos viendo es aquí pues ya que las contrastes son para pintar más rápido no vamos a ganarnos cuenta ha quedado bueno, realmente con esta luz no sé si lo podéis apreciar mucho pero ha quedado un poquito a ver nada, se quema demasiado la imagen a ver si os la puedo enseñar ahora bien, yo creo que así se ve más o menos el tema es que me ha quedado pues demasiado clarita la cara no me ha quedado todo clara pero entonces lo que vamos a hacer vamos a darle si queréis esto ya sí que sí se quiere un poco de Kobe Brown una pizquilla para pues darle más o menos no sé si voy a enfocar creo que no bueno rapidito ya sabéis que luego os enseño la foto de cómo ha quedado y demás que cambia bastante el azul el azul como que no pues vamos a hacer el azul no se ve muy bien que azul coger y voy a coger este el teclis el azul teclis no sé dónde he dejado ahora ah bueno por aquí y para darle el último subidito de color le vamos a dar un temple guard guardia del temple por aquí os enseño esto bien tengo otro vídeo de las contrast por si bueno seguramente igual lo habéis visto por si lo puedo dejar por aquí arriba bueno estará por aquí arriba de las cosas que más me han gustado y de las que menos me han gustado de las contrast las contrast que yo recomiendo y bueno de unas cuantas cosillas vale de las 10 de las 10 cosas que hacer o que no hacer con las contrast es bastante interesante si a unos queréis pues enganchar a esta fiebre de las contrast yo como veis pintar todo con contrast me parece que le falta algo a la miniatura por eso pues estoy haciendo este no es un tutorial realmente vale es que se puede mejorar las contrast que veáis que es un una ayuda para pintar no solamente se pinta solo con las contrast sino pues que yo pues trataría de deciros que es una ayuda sobre todo para las bases o incluso para algunas cosas la mochila poco la voy a tocar por ejemplo vale pero que es un complemento una ayuda en un momentillo ya hemos iluminado el enanete nos ha costado no hay menos bien que vamos a hacer pues la barba no me acaba de convencer del todo y eso que lleva un pincel seco y lo que vamos a hacer va a ser darle pues con un este vale un un blanco no muy blanco del todo si queréis darle un blanco del todo se le puede dar sin problema también pero bueno pues yo voy a probar este que además sirve si queréis darle más al azul se puede mezclar perfectamente con el azul vale para que lo sepáis vale más o menos yo creo le voy a dar un pelín más en el en el bigotillo aquí justamente además me gusta mucho como queda ahí perfecto y el pintado rápidamente del blanco este se ha acabado que más podemos pues matizar más con las contras los ojos problema de este tipo pues es que tiene los ojos achinaos entonces es muy difícil pues hacerle nada en los ojos igual que en la boca la boca yo creo que es que no se le diferencia muy bien si esto es boca esto de aquí es boca o no entonces es un poco dificilito así pues vamos a tocar un pelín los el el la a ver tenemos la sartén la dejaremos así vamos a darle un poquito de gris bueno realmente esto lo dejaría igual no está mal la botellita así que la voy a tocar un poquito solamente un poco darle fijaros lo voy a dar negro negro brillante vale abadón black brillante negro de la games directamente que no 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 sé que le está pasando a este pincel el tema es que me gusta me gusta como ha quedado todo lo detrás me gusta lo que no me gusta es estos cierres que le voy a también dar una especie de color gris le voy a dar negro con el blanco que habíamos dado antes con estos dos me voy a dar un poco negro para que coja bien el blanco y no me van a dar un pincel de marco es para el campo de la chavilla no me van a dar las opciones no más más no más 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 recordad que esto es pintado para todo el mundo para que lo podáis hacer todos no es un Gialdez ni Gialdez ni ningún otro así que sepa mucho más que yo evidentemente esto es para que la gente lleve sus miniaturas un poquito más decentes más decentes que con las contrastes vamos a darle un poquito de iluminación también a la sartén así un pelín ahí está, lo tenemos que rápido hemos iluminado la sartén en un momentico un poquito al cinturón este si queréis no os paséis dándole bueno de hecho se va a quedar así ya porque la barba es blanca y bueno pues queremos que haya pues una diferencia de colores también un poco más le haría yo así para una cosilla rapidita un poco más si queréis quizá pintarle los ojos pero es que es muy 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 difícil vamos a intentarlo pero os puedo asegurar que estos ojos son muy difíciles de pintar porque tienen los ojos riéndose entonces haré otro vídeo os lo prometo de cómo se pintan o cómo pintar ojos porque ya sé que me lo han pedido muchas más veces es verdad me lo han pedido bastantes veces pero es un vídeo que que bueno que lo quiero tener en cuenta y lo quiero preparar un poquito para que bueno pues no sea tan difícil pintar los ojitos yo lo estoy haciéndolo de una forma pero hay muchísimas formas de hacerlo no quiero tocar más se podría tocar evidentemente pues la mochila las botas un poquito más pero solamente quería tocar esto un poquito para bueno pues para que veáis que voy a tocar un pelín más el ojillo para que veáis que no hace falta desesperaros o sea que si os habéis comprado las contras y queréis seguir mejorando se puede seguir mejorando vale voy a terminar el ojito derecho que no me acaba de convencer y ahora os enseñaré pues la la foto final antes de nada es que este ojo no se le ve siquiera pero bueno más o menos tranquilos ahora os lo enseño me ha quedado bastante más graciosete con 15 minutos más que hemos estado o algo así así que ya sabéis si queréis más vídeos como este recuperar pues miniaturas para que habéis pintado con las contras darle a like suscribiros sobre todo suscribiros para dejarme también si queréis un comentario abajo de que otra miniatura queréis que pinte tengo bastantes más de hecho ahora tengo un montón pero espero que os haya ayudado tengo algunas que habré pintado más que un contrast y quiero volverlas a pintar y no os olvidéis mirar los enlaces de abajo que si compréis de Amazon me echáis una mano y así podré ir comprando más cosillas y pues relacionarme más con vosotros vale nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!